Enero se disfruta a pleno con las vacaciones, gente que llega, gente que se va para disfrutar de Mar del Plata y otros destinos de la costa atlántica. ¿Están de vacaciones? Sí. ¿Y ahora no se van? No, van, recién llegamos, recién llegamos. ¿De dónde son? De Moreno, de Buenos Aires. ¿Y con quiénes han venido? ¿Cómo se armó el grupo? Mi hermana con sus tres nenes, con Irina, Joel y Sofía. Mi amiga con su bebé y yo, Jessica, con mi nene, Nova. ¿En familia? Sí, todos en familia. ¿Cuántos días se quedan? Eh, no, una semana. Sí, una semana. ¿Y qué han traído para pasar una semana con los chicos en la playa? De todo, con ellos tenés que traer de todo, porque entre los juguetes, la comida y la ropa, de todo trajimos. O sea, la ropa es un montón porque hay que traer mallas, toallones, pero también ropa de abrigo. No, también, sí, todo, así que la verdad es que hay de todo. Y con ellos tenemos que traer sí o sí comida, porque en el camino no paran. No, no paran. No, no paran. Y vamos a conocer el mar. Yo no lo conozco, es la primera vez que... O sea, que son unas vacaciones muy especiales. Sí, porque, bueno, ellas sí conocen, pero yo no, con mi hijo no conocíamos el mar. Así que, y ellos tampoco no conocen, así que va a ser mejor manera que hacerlo así, juntos. Todos juntos, la verdad que sí. Ya nos vamos, llegamos la anterior semana. ¿Cómo le han pasado aquí en Mar del Plata? Lindo, muy lindo, muy lindo. La verdad, muy lindo país. Nosotros venimos desde Bolivia a visitar a Mar del Plata y Buenos Aires. Venimos con todas las nenas, mi madre. Les hemos pasado fenomenal. ¿Qué fue lo que más les gustó de Mar del Plata? A todos sus atractivos turísticos, como el mundo marino, los animales, los delfines, el mar. Súper hermoso. Bueno, ¿se van, pero ya tienen agendado algún regreso? Vamos a planificar. Están lejos para viajar. Por lo pronto, disfrutar este. Sí, disfrutar este. Ahora nos toca ir a Buenos Aires a conocer un poco también Buenos Aires el lugar. Bueno, para recomendarle a la gente, ¿qué fue lo que más les gustó de su estadía? A mí el mar. Disfrutar el mar. El mar, las playas, la gente, su gente. Y todas las comedias, artistas que se presentan. Muy lindo, muy lindo ver esto. Nos vamos a Pinamar. Se van a Pinamar unos días por hoy. Bueno, ¿y qué se llevan? ¿Qué tienen planeados? Y vamos a la playa a caminar un poco. ¿Son de acá de Mar del Plata? No, de Tucumán. Y estaban en Mar del Plata, le agregan un día en Pinamar a las vacaciones. Sí, así es. Bueno, ¿con quién viajas? Con mi abuela, mi papá y la novia de mi papá. ¿Viajes en familia? Sí. ¿Qué llevan para disfrutar del día allá? Llevamos una silla, la carpa, sombrilla, un poco de todo. Plan playero. Así es. ¿Están de vacaciones? Sí, y hoy hasta hoy. Ah, ya nos volvemos para Tandil. Se les termina, se vuelven a Tandil. ¿Y qué se llevan? ¿Recuerdos de la ciudad? Sí, un mate. Un mate de Mar del Plata. A los mejores. ¿Para ustedes, para regalar? Algunos para regalar y los para nosotros.